Desde los primeros días del presente mes, la empresa cárnica de Granma produce picadillo condimentado para la venta liberada en los mercados ideales adscritos al sector del comercio, la gastronomía y los servicios. Bueno, la producción de picadillo liberado para los mercados responde a una política de país, o sea, a una decisión centralizada entre el Ministerio de la Industria Alimentaria, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Finanzas y Precios, y parte de un financiamiento que generó el país para importar MDM, o sea, picadillo de pollo, y por lo tanto, basificado sobre esa materia prima, agregando condimento, se está generando un nivel de producción que en Cuba son mil toneladas, en el programa inicial, que no concebía Granma dentro de los destinos, pero logramos primero que nos pusieran 50 toneladas, logramos subir 85, de esas tenemos ya 72 producidas. El producto se elabora en formato de un kilogramo, envasado en tripas artificiales o bolsas plásticas, consecuencia de entregas diarias que se han distribuido durante lo que va del mes de abril. En ese formato está llegando, repito, en formato de un kilo, no es una bolsa grande para que se porcione allí, es que llega pesado, y asegura inocuidad, y asegura trazabilidad. Tiene un diseño de 100 pesos el kilogramo, cuando es picadillo de pollo 100%, en los casos en que se le puede adicionar un 10% de carne de red, ese picadillo vale entonces 110 pesos. No tiene ningún otro componente, no tiene ningún otro extensor, por lo tanto básicamente tiene una composición de proteína de alrededor del 90%, lo demás es condimento y sal. Además de generar una oferta de alimentos a la población con un precio más asequible a los del mercado informal, esta producción genera nuevos ingresos para las empresas cárnicas y del comercio. Se hizo con ese objetivo, tributa favorablemente a las empresas cárnicas que estaban en pérdida, a las empresas de comercio que no cumplían el plan de circulación, y se genera una oferta a la población por debajo de los precios del mercado informal hoy, que evidentemente son altos. La oferta se distribuye en los mercados ideales de los municipios de Bayamo, Manzanillo y Niquero. Es un producto que es muy complejo distribuirlo, y con la situación de combustible que hay, es muy complejo porque es una producción que hay que hacer todos los días, por eso es que se basificó en los municipios donde están montados los establecimientos cárnicas. Esta producción responde a una decisión que se adoptó a nivel de país para generar más ofertas de alimentos a la población para el mes de abril. La perspectiva de la empresa cárnica del territorio es producir unas 100 toneladas del producto para la venta liberada antes del próximo 1 de mayo. Daréle Díaz Borrero, en directo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.